City Manager. Hola. ¿Cómo está? Bien. Aquí estoy periscopeando. Muy bien. Que ya está empezando con los trabajos porque, si sabrás, soy de las personas que le molestaba la situación aquí. Sí. Y no sé si vio mis periscopes anteriores. Que diario casi venía a ver que estaban los carros y más carros. Sí, es una lata, ¿no? Así es. Entonces, ahorita les estoy transmitiendo aquí. Perfecto. Que ya empezó con los trabajos que sí nos está cumpliendo. Que la mañana lo dijo. Sí. Y que ahorita ya estoy aquí. Por eso vienen a checar que ya estén aquí los trabajadores, ¿no? Y me dio tanto gusto verlo aquí. No sé si lo pueda tomar. Sí. Para que vean mis seguidores que estoy con el City Manager y aquí. Para que vean que también se anda dando la vuelta aquí. En la de las pinturas. Sí. Aquí vamos a preservar un andador de dos metros. Libres, francos, para que no haya ningún tipo de invasión. De tal forma que la gente pueda caminar de lado a lado cruzando hasta el hospital pediático de Legaria. Después vamos a poner unas áreas verdes, árboles, como logramos en las banquetas. Ok. Y en este lado que ves allá, donde estamos confinando, vamos a hacer un jardín infiltrante. Ok. Aquí cuando vine a estudiar el caso y a remover esto, los vecinos se quejan mucho de que se inunda aquí en la época de lluvias, que se hace una gran laguna. Así es. Entonces, yo estoy seguro que le vamos a pegar el clavo con este jardín infiltrante. Ok. Es un jardín. Va a ser, no de pasito, va a ser de plantas. Plantas acuáticas casi. Ok. O semipantanosas. Ajá. Este espacio va a chupar agua. Ok. La va a almacenar durante la tormenta. Imagínate que aquí va a ser una alberca. Ok. Nada más que no la vamos a ver, es una alberca que va a estar bajo la tierra. Ok. Entonces, la idea es que la tormenta chupe el agua, la base que vamos a poner y durante toda la noche, porque las lluvias por acá son las tardes, se va a ir infiltrando ese agua poquito a poquito al suelo, ¿no? Ok. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Acá y del otro lado vamos a hacer también una vuelta, donde están las líneas amarillas. Ok. Vamos a aprovechar estos trazos para poder ampliar y hacer estos jardines infiltrantes. Nos vamos a llevar yo creo que como un mes haciendo ese trabajo. Ok. Y decía que iba a colocar de este, de basura, de las, estas cosas de basura que iba a hacer, ¿sí las va a poner? Sí, sí, adoquines. Los adoquines que vamos a poner en esta parte, el adoquín tiene la ventaja de que entre las piezas del adoquín se mete arena. Ok. Entonces, cuando llueve, el adoquín y esa base arenosa va a chupar el agua y le va a escurrir de la banqueta hacia el jardín infiltrante. Ok. Entonces, este jardín va a chupar tanto el agua que escurra de la banqueta, que es una superficie muy amplia, mide 5 metros la banqueta, como el agua que escurre de Santa Cruz Cacalco y la que viene de Legaria, en que esa la vamos a captar más por esta parte baja. Ok. Todo eso va a entrar al jardín infiltrante o los excedentes que no alcance a chupar la coladera y los vamos a meter aquí a este lugar para poder resolver el tema de la inundación que se daba aquí en esta esquina. Perfecto, perfecto, me parece muy buena idea. Y de verdad, yo hice 3, 4 periscopes y estaba que no me han puesto los árboles y siguen apareciendo. Es más, llegué a venir. ¿Qué pasó? Aquí lo puedes ver, mira. Cuando empezamos a hacer los hoyos para los árboles, nos dimos cuenta, hasta acá llegaba la banqueta. Aquí, mira, aquí llegaba. Entonces, cuando hice el hoyo para poner el árbol, me di cuenta que, bueno, quité un pedazo de banqueta, quitamos un pedazo de banqueta y nos encontramos abajo otra banqueta. Sí, me decía que había una lasaña de banquetas. Una lasaña y abajo había otra y otra y otra. Todas esas capas había. Entonces, y todavía nos encontramos en esta última abajo, ¿no? Hasta ahí nos dimos cuenta que esta ya es la original, ¿no? Ajá. Entonces, cuando estuvimos trabajando aquí, nos dimos cuenta que estaba este remanente de la calle, una porción muy generosa que respeta los carriles de Legaria. Así es. Pues está todo este espacio desperdiciado. Y por reglamento de todo esto, no te puedes estacionar en la vía primaria. Entonces, no podíamos habilitar esto como un estacionamiento. Así es. Está prohibido. Así es. Entonces, encontramos esta extraordinaria oportunidad de poder hacer este primer jardín infiltrante de la Ciudad de México. No hay, ¿eh? Porque vas a ser el primer. Eh, y lo voy a tener en la esquina de mi casa. Vas a poder decir que gracias a tus Periscope subo ya una solución. Sí. Única en la ciudad, ¿no? Sí. Pues síganme en Periscope para que vean. Porque yo soy, este, aquí de la colonia y les estoy... Digo, no tengo ahorita muchos... No, pero ¿qué título le pusiste a tu este? Ah, le pusimos que estamos aquí, la actualización de los trabajos en la ciudad. Arróbame para que, ¿no? Me aparezca, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, los otros sí se los estuve arrobando y a ver si me sigue. Y yo siempre ando por aquí, le reportaba que allá hay una vulcanizadora que bueno. Sí, vamos poco a poco, vamos zona por zona, vamos así que ordenando territorio por territorio, ¿no? Déjame acabar este y nos echamos otro, ¿no? Claro que sí. Pues mire, aquí saludo a mis Periscope, solo tengo 15, pero al rato lo comparten los demás. Muy bien. Y, pues bueno, me dio tantísimo gusto, pues. Como vieron, me encontré aquí al City Manager y, este, pues ya están empezando con los trabajos y ya nos explicó todo lo que va a ser. Les mando un abrazo y, este, al rato les periscopeo, voy a ir al CETIS 8 y les periscopeo lo que veo por allá. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Este, cuídense mucho. Bye. No, 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 no.